Se encuentra en vivo Gladys Rocha, quien es una de las coordinadoras del festival. Gladys, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Eso es Gladys? ¿Sí? Sí, primero que nada quiero agradecerte que nos tengas en tu programa. Por supuesto. Gladys, esta es la primera vez que ustedes, como cinemas, se lanzan a hacer este evento. ¿Qué tendrá de diferente el festival de este año a los anteriores? Bien, el festival de este año tiene varias películas de la experiencia latina acá en Estados Unidos, tanto como la experiencia de nuestras culturas, de nuestros países en Latinoamérica. Muy bien. ¿Cuál sería la película favorita de Gladys de este festival? Bueno, la verdad es que tenemos bastantes películas. ¿Cómo cuántas Gladys? Y bueno, tenemos como 30 películas de 8 diferentes países, incluyendo México, Argentina, Venezuela. Entonces, yo pienso que hay bastantes para elegir. Yo, personalmente, todavía no tengo unas favoritas. No he terminado de verlas todas. Dime una cosa, la que estamos viendo en pantalla es la de 1, 2 y 3. ¿Esta es la de Perú? Esta película es de Venezuela. De Venezuela. Se trata de las experiencias de tres diferentes mujeres en la cultura venezolana. También hay una película de Perú, ¿verdad? Está buenísima, me estás diciendo. Esta película de Perú se llama El Acuarelista. El Acuarelista, dicen que está fabulosa. Ya estuvo presentada en otros festivales de cine, como lo que es el Festival de Cine de Chicago, y ha tenido mucho éxito. ¿Estas películas latinas solo se pueden ver en San Francisco? Esa es una cosa que yo quería comentar. Muchas de estas películas ya son muy... Bueno, no, no solo en San Francisco. El Festival de Cine cubre Berkeley y también San José, o sea, todo el área de la Bahía. Bueno, perfecto. Quiero, antes de que se nos termine el tiempo, decirle a nuestra gente que hay una página de internet, que usted puede ver más adelante en pantalla, y creo que ya la estaba viendo, para que se informe acerca de dónde y cuándo se van a estar presentando estas películas, que por cierto ya comienza el festival este jueves 5 de noviembre. ¿No es así, Gladys? Sí, la apertura es este jueves, y con mucho cariño queremos invitar a toda la gente, a todo el público. Esta es una celebración para compartir nuestra arte, nuestra cultura, y la única manera que esto es posible es con el apoyo del público. Gladys, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra llamada en vivo esta noche. Gracias, Gladys. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Y más adelante vamos a seguir evaluando, perdón que ahora estoy aquí, más adelante seguimos evaluando.